Y dice el pueblo, nuestro senador se llama Salvador. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. Porque eres un hombre bueno, ganará, ganará. Por eso lo quiere el pueblo, ganará, ganará. Por eso es que a Salvador, ganará, ganará. Queremos para el senador Ganará, ganará Allí en Loma de Cabrera Ganará, ganará Y en Partido de Abón Ganará, ganará Y en Restauración Ganará Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Porque eres un hombre bueno Ganará, ganará Por eso lo quiere el pueblo Ganará, ganará Por eso es que a Salvador Ganará, ganará Queremos para el senador Ganará, ganará Allí en Loma de Cabrera Ganará, ganará Y en Partido de Abón Ganará, ganará y en restauración Ganará, ganará y en el pino da jamón Pa' que mi pueblo te negó Me voy, me voy con Salvador Muy feliz, gracias Yo me la agradezco mucho, mucho Morena también Porque estaba en mi centro cuando ella me dio cuenta de boleto Dando la reunión, gracias Morena Y gracias a usted, sobre todo Le agradezco, mire, muchísimo Porque mire, hace muchos años yo estaba Por una nevera y Dios me la concedió Y nueva, ahora dice Pa' que mi pueblo te negó Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo te negó Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo te negó Me voy, me voy con Salvador Pa' que mi pueblo te negó Me voy, me voy con Salvador Porque eres un hombre bueno Ganará, ganará Por eso lo quiere el pueblo Ganará, ganará Por eso es que a Salvador Ganará, ganará Queremos pa' senador Ganará, ganará